Algo me sucede cuando pienso en ti Te quiero más que todo Sin ti no quiero la gloria Algo me sucede, pierdo la razón Sin tu amor no hay nada Y te quiero más Algo me sucede cuando pienso en ti Pierdo la cabeza, pierdo la razón Ya yo no sé qué me voy a hacer sin ti Algo me sucede cuando pienso en ti Chica, algo me sucede cuando pienso en ti Es una reacción que no sé cómo describir Sé que en tus brazos me siento refugiado Y corro donde tú cuando me siento cansado Porque tú me das el ánimo para seguir Y tú eres el motivo por el cual debo vivir Para cuidarte, quererte, adorarte y besarte Y sobre todo, amarte porque bimbo ya está aquí Y sigue atrevido Tú eres la rueda y yo sigue el camino Quiero tus besos y tus caricias Yo quiero ser todo en tu vida, mi amor Si no te tengo, me desespero Quédate conmigo, por favor Algo me sucede cuando pienso en ti Pierdo la cabeza, pierdo la razón Ya yo no sé qué me voy a hacer sin ti Algo me sucede cuando pienso en ti Soy como el gato que lo mata la curiosidad Y cada día, ¿qué pasa? Te amo más y más Es que no puedo contenerlo No puedo ocultarlo Delante de cualquiera Yo tengo que demostrarlo Porque ella a mí me adora Me ama y me quiere Yo le digo nena Y ella me dice nene Solo estoy relajando ¿Y quién lo diría? Que por esa chica yo entregaría hasta la vida Y hablo bien claro Y eso es así Por eso algo me sucede cuando pienso en ti Quédate conmigo y conflicto Algo me sucede, algo me sucede, algo me sucede, algo me sucede, algo me sucede cuando pienso en ti 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 No sé cómo explicarte lo que siento Cuando pienso en ti Sé que sin ti no puedo continuar por él Perdo la razón Se me está haciendo bien difícil vivir sin ti Sin tu amor Yo Mikey, puente bien funky 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 Algo me sucede cuando pienso en ti Si, ya pierdo la cabeza, pierdo la razón Ya yo no sé qué voy a hacer sin ti Algo me sucede cuando... Pierdo la razón, algo me sucede cuando pienso en ti Pierdo la cabeza, pierdo la cabeza, ya yo no sé qué, pero no sé si Algo me sucede cuando pienso en ti Pierdo la cabeza, pierdo la razón, ya yo no sé qué me voy a hacer sin ti Algo me sucede cuando pienso en ti Pierdo la cabeza, pierdo la razón, ya yo no sé qué me voy a hacer sin ti Algo me sucede cuando